Viene, viene, duele la calle Viene, viene, duele la calle Así me dicen aquí en el barrio Todos lo saben hasta la radio Toda la gente me quiere amigo Las chicas me quieren a ver si se mueren por estar conmigo, espérense Nunca estoy solo, tengo mi gente Todos me ven como el presidente Y si los ves, fumando y tomando Llega la fiesta, estás invitado, solo que las chicas estén a mi lado Viene, viene, duele la calle Viene, viene, duele la calle Así me dicen aquí en el barrio Todos lo saben hasta la radio Toda la gente me quiere amigo Las chicas me quieren a ver si se mueren por estar conmigo, espérense Aquí me, aquí me, aquí me, aquí me Dame rumbo Así, así Nunca estoy solo, tengo mi gente Todos me ven como el presidente Y si los ves, fumando y tomando Llega la fiesta, estás invitado, solo que las chicas estén a mi lado Viene, viene el rey de la calle 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 Viene, viene el rey de la calle